Haz visible tu investigación científica o humanística del hecho jurídico. Lex, revista de investigación en ciencias jurídicas, tiene como propósito lograr la difusión y divulgación de los avances y resultados de las investigaciones científicas y humanística del hecho jurídico. Con un enfoque multidisciplinario en el contexto nacional e internacional, en todo lo relacionado con el mundo de las leyes y la judicatura, creada por el Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador, editada por la editorial CIDE, la cual se encuentra suscrita en la Cámara Ecuatoriana del Libro, dirigida a investigadores, docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa. La revista Lex cuenta con las mejores acreditaciones académicas y científicas en portales como Latin Dex Catalago 2.0, Latin Red, EuroCup, entre otros. Revista Lex hace la visibilización de tus investigaciones. Para mayor información consulta nuestra página web www.revistalex.org